Galaxy Music Los Kings Vamos en dos, tres Yes, I'm a Nauti Yes, I'm a Nauti Yes, I'm a Nauti Ahí un poco, poquito, poquito, poco Esta noche ya me soto mal Y que realmente no paro de pensar Esa cúcu me lo hizo Déjamelo de esa bachadita Déjamelo de esa bachadita Como que se pone mi Nauti Como que se pone mi bebecerta Ella me lo hizo a Chahita Hay Chahita Dejame y dice que todo está rico Que todo está rico, ho está rica Como comence oronada linda Como comence oronada sana Ella me dijo, papi totally está rico Vengo y otra vez te de la anda Ya son las 12 de la noche Deixa verlo To si Ella me lo hizo a Chaita, ella me lo hizo a Chaita, ella me lo hizo a Chaita Como es que se pone mi menor y como se pone mi vecita Ella me lo hizo a Chaita, Chaita, Chaita Ella me dice que esto está rico, esto está rico, esto está rica, yeah Mami por eso yo quiero que seas tú La que me basta, la que me ha bailado Alguien lo va a hacer como me lo hace usted Definitivamente en mis pies ha de Dios Ey 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 Ey, tú sabes que es oligado Aqui tú está rico, rico, rico yo he camino a los chulas que te tenemos pegajita Por eso arranca, arranca y que me callé lo maturato en las pistas Chamaño tiene respetos a las grandes, ese fue Llévanlo a Chaita, qué班 lo hizo a Chaita Como es que se pone mi menor aquí, como si está ni mi vecita. Déjame lo dice a Chahita, está chahita, está chahita. Ella me dice que está tan rico, con todo está rico que está rica, yeah. Tanto, 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 tanto que anda conmigo, como serio que no se destiñe. Fue, se quemó la gana, está fuego, como se le quedó, se te vende a fingir este mundo. Y cabrero, como dice que no es justo. Déjame lo dice a Chahita, déjame lo dice a Chahita. Como es que se pone mi menor aquí, como si está ni mi vecita. Ya me lo dice a Chahita, a Chahita, a Chahita. Ella me dice que esto está rico. Esto está rico que está rica. Ey, 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 ey. Pago el F. Pago el F. Pa' que repete. Damos los días en postaje. Si no sabes por qué tú te metes. Como en los viejos tiempos. Es como el Choco, como el Tito. Tanto, cambiame el ritmo. Pa' pa' mucho forim, mucho forziquito, yeah. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, qué rico, papá. Es como abuela, pejadera. Andas sin almuerzo. Orán, en vez de Prieto. Ay, güey. Dile tanto que no son mis hijos, no. Que no son mis nietos, no. Que no son mis nietos, no.